Ir y quedarse, y con quedar partirse. Partir sin alma e ir con alma ajena. Oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desacirse. Arder como la vela y consumirse haciendo torres sobre tierna arena. Caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir pues restas sobre fe paciencia, y lo que es temporal llamar eterno. Creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia. Fuego en el alma, y en la vida, infierno.